Todo puede ser, no me mires más, no te sientas bien, no te mires na na na, yo te voy a empujar Déjate sangrar, déjate odiar, déjate olvidar, déjate, 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 déjate olvidar Ese es el plan de la gente que, de la gente que nos quiere, nos quiere dominar Nunca lo puedo nacer, no habrá ni un tal vez ni un quizás, señores, señores antidemocráticos por aquí me pasarán Mira la TV, conéctate ya, esa es la cuestión de esta puta, 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 puta sociedad No sabes, chabón, de mi libertad, no sabes, chabón, lo de él, lo de él, nunca más Nunca más, nunca más, ni un tal vez, el pueblo se levantará y ocupará su lugar Nunca, 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 nunca más Nunca, 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 nunca más Todo puede ser, no me mires más No te sientas bien, no te tires No, 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 yo te...